Vámonos inmediatamente, señores, a escuchar el tema que nos trae en el día de hoy nuestra compañera Carolina Medina. Buenos días. Muchísimas gracias, amado, Geryan Francis, a toda la gente que ha estado con nosotros. Usar el nombre o la figura del profesor Juan Bosch no es cualquier cosa. Pero bueno, ahí seguimos. Viniendo acá a nivel local, San Francisco de Macorís, señores, tenemos la información que para el mes de junio, 14, 15, 29, 30, habrán cuatro días de huelgas en San Francisco de Macorís. Así como lo escucho. ¿Cuántos? Cuatro días de huelga. Para el 14 y el 15 tenemos huelga y para el 29 y el 30, tenemos el título ahí, también habrá huelga aquí. Ahora el pleito entre el colectivo, por un lado, también tenemos el falpo por el otro, que están anunciando sus diferentes manifestaciones. Tenemos que el colectivo, pues, la hará el 14 y el 15. Debemos nosotros de recordar, señores, que el colectivo había anunciado que iban a haber procesos huelgarios y luego de un supuesto acuerdo que se dio entre las autoridades, el comercio. Ellos entendían que Luis Abinader vino acá por ellos, pero entendemos que no fue así. Porque si no, sí, era una oficina oficial con los representantes de los diferentes ministerios que tomaron ese día como sede a San Francisco de Macorís, como, vamos a decir, como palacio nacional, lo trajeron acá a San Francisco de Macorís. Pero bueno, el asunto es que se le dio un plazo, según el colectivo, al gobierno para que diera respuesta a las demandas o solicitudes que tiene el pueblo. Ellos entienden que estas no se han cumplido y que por eso, pues, llevarán, o sea, que darán por cumplido o que darán por hecho el tema de manifestarse en nuestra ciudad. Por otro lado, porque se está pulseando, no sabemos si es un asunto de poder, de principalía, de intereses particulares, no sabemos que se está dando con estas organizaciones populares, tanto del colectivo como del FALPO, que no logran llegar a un acuerdo para que San Francisco de Macorís no se vea afectado con estas manifestaciones a alto nivel. Señores, hablar de cuatro días de huelga en un pueblo es una cosa escandalosa. Nosotros sabemos y conocemos el impacto que tienen las vidas que posiblemente se cobran, el aspecto económico que se afecta, pero que no solo son los dos días o el día que se hace la manifestación, es el día previo y al siguiente que se da la manifestación. Que podríamos estar hablando de unos seis días en San Francisco de Macorís si contamos que ya la noche anterior y el día siguiente de que terminan los procesos, hay una cierta tensa, se siente tensa la ciudadanía, la gente no sale a la calle, los atracos aumentan, los negocios que a veces son pues asaltados, que rompen cristales y demás, todo lo que nosotros conocemos que se da en las manifestaciones huelgarias. Lo que queremos plantear es lo siguiente, ¿qué está pasando con las organizaciones o los colectivos en nuestro pueblo? ¿No es posible llegar a un acuerdo para aunar esos esfuerzos y esos intereses que se entiende que son sanos, en búsqueda de que se cumplan las demandas que ellos solicitan para nuestra ciudad, para nuestra provincia, y que tengan una voz más fuerte, más contundente? Si estuvieran los organismos populares, los grupos populares unificados. Señores, yo no dejo de olvidar que nosotros le preguntábamos a Raúl ahí sentado por el señor representante del colectivo, y él decía no conocer, ahí teníamos la imagen, domingo, yo sí no recuerdo, a mí me luce no recordarlo, pero a Raúl Monegro que pertenece a una organización como el Falpo, que nos recuerda a un señor del colectivo que tiene más de 40 años en Lucho y decía, yo no sé quién es ese señor. Entonces, esto nos dice a nosotros que hay un problema muy serio entre las organizaciones populares en nuestra provincia. ¿Qué pasa con esto? Que al final, esos choques de poder, esas situaciones que están enfrentando, pues los afectados somos nosotros. Si saliéramos a preguntar, a hacer un sondeo, en momentos como estos, en momentos como estos, si la gente desea que en San Francisco de Macorís haya cuatro días, pero súmale dos, porque hay que sumar el día previo a esto, que hay que cerrar temprano, la gente tiene que trancarse temprano, y al día siguiente. Estamos hablando de unos seis días perdidos de productividad y todo lo que tiene que ver con el tema de los procesos vulgarios. Si nosotros le preguntaríamos al pueblo de San Francisco de Macorís, ¿está usted de acuerdo en que hayan dos procesos vulgarios en nuestro pueblo? 14, 15, 29 y 30 de junio. Pienso que no. Pienso que deben de organizarse, que deben de aunar esfuerzos, que deben de bajar un poquito la cabeza, sensibilizarse, pensar en la ciudadanía de San Francisco de Macorís. Un pliego de demandas que tiene el falpo, un pliego de demandas que tiene el colectivo, sencillamente, o sea, unifíquenla. Unifíquenla, generalmente son las mismas casi siempre, situaciones que tenemos pendientes, como el puente de Uganda, la cañada del diablo, el hospital, la circunvalación y todo lo demás. O sea, nosotros como organización debemos de pensar, se supone por el fin que fuimos creados, que es defender, representar, solicitar al gobierno y hacer luchas para defender y que los pueblos sean beneficiados. Eso es lo que yo entiendo cuando se habla de organización popular, de representación del pueblo. Si nosotros tenemos, tenemos estas dos organizaciones, que ese es su fin, que ese es su génesis, que para eso es que fueron creadas, que esta es la base en la que se forman, entonces debemos dejar de lado los intereses particulares, las rivalidades, dejar de lado todo eso que tiene que ver con la división de la visión por la que ustedes están, por las que pertenecen o son de una organización representativa de la comunidad, como ustedes se hacen llamar. Yo le pregunto, y le podría preguntar a mi maestra, a mi profesora, Odilín Morel, podría preguntarle a Raúl o a Joel, ¿qué ustedes creen que puede pensar San Francisco de Macorís cuando se le hablen de cuatro días de huelga? ¿Ustedes creen que el pueblo va a apoyar que nosotros tengamos estos procesos? Pienso que deben de organizarse, pienso que deben de tomar un poquito de calma, de sentarse a pensar qué va a asumir o cómo lo va a visualizar a ustedes el pueblo de San Francisco de Macorís cuando estemos hablando, cuando estemos hablando de que nosotros duraremos cuatro días, señores, pero es que esto yo lo veo y le mandaba la información a algunas personas y yo pensaba, pero bueno, ¿cómo es posible que nosotros en momentos como estos, momentos como estos en tiempos de pandemia, de crisis económica, ahí hablaba mi compañero del alza del costo de la vida en nuestro país, señores, nosotros estamos en un momento de crisis económica donde los ingresos han disminuido por el alto costo de la vida, estamos hablando de que miles y miles de personas han perdido sus empleos y que de alguna forma están sobreviviendo, estamos hablando de que hay un problema de salud muy serio que tiene que ver directamente con nuestro sistema pulmonar de respiración, ¿qué puede pasar de a un anciano, a un enfermo de COVID que le prendan dos o tres gomas frente a su casa? ¿qué de ustedes creen que le pasa? porque los procesos huelgarios es con el encendido de neumáticos, no son manifestaciones que está todo el mundo en su casa, sabemos que los muchachos, ellos no son responsables de que prendan la goma ni nada, pero ellos dicen que son las manifestaciones ciudadanas, pero se encienden los neumáticos en fin, entonces hay un tema de salud, hay un tema económico, hay un tema de producción y hay un tema de ponerse de acuerdo a las organizaciones populares de San Francisco, de Macorís, si el empresariado, si la cámara de comercio, si don Eufemio Vargas, si el pastorado, si la iglesia tiene que intervenir para que ellos logren llegar a una unificación, no tienen que ser amigos, pero sí por lo menos los esfuerzos, las políticas que ellos buscan establecer a través de sus organizaciones, que estén de alguna forma dirigidas en un solo norte, este es un pueblo muy pequeño, nosotros no aguantamos a duras penas cuando hay un proceso o un llamado a 24 horas, pero no estamos hablando de 48 horas, estamos hablando de 4 días, estamos hablando de una pérdida importantísima, estaríamos hablando de miles o de millones de pesos en pérdidas para la provincia, estamos hablando de que este no es el momento preciso para que San Francisco de Macorís, señores, a cómo estamos hoy, y un saludo muy especial a Fredri, hoy estamos a 24 de mayo, queda tiempo suficiente, tanto para el colectivo que lo anuncia para el 14, y por supuesto para el FALPO que es para final de junio, interioricen esto como organización, tomen en consideración lo que significaría para San Francisco un llamado de 4 días, que yo le sumo 2, son 6, porque los días previos y después a los procesos huelgarios, eso son pérdidas, disminución de los ingresos de los negocios, y sin hablar de las posibles pérdidas humanas que pueden haber, no es el momento preciso, y de hecho hay que destacar si se quiere que las autoridades locales, sin ánimo de defender al PRM, no, no, me vale, me vale, pero aquí están las autoridades tanto como Franklin, que se han formado equipos de trabajo en busca de dar respuesta a San Francisco de Macorís, hay un, no sé si es gabinete o una comisión que se formó, encabezada por el senador, que siempre está dispuesto a dar la mano, y señores, otra de las cosas que yo decía hace unos días, el gobierno tiene 8 meses, estamos en un proceso de plena pandemia, donde sabemos en las condiciones que llega el presidente Luis Abinader, hay solicitudes que están hechas, yo siempre digo, nosotros tenemos una deuda social fuertísima acumulada, teníamos 20 años de un gobierno que hizo, pero también dejó de hacer, y fueron muchísimas cosas terribles que no viene al caso tomar, y que hay que ser un poquito consecuente, las demandas, las solicitudes están, tanto de la sociedad de San Francisco de Macorís, del empresariado, nosotros sabemos lo que necesitamos, la circunvalación, el hospital, el puente de Ugamba, entre otros temas, la cañada, pero supuestamente el gobierno dijo que iba a trabajar en eso, pero no es algo que yo voy a decir así, Luis Abinader, tengan estos mil millones de pesos, ese es un proceso que conlleva por lo menos, yo me imagino cinco, cuatro meses, o tres meses, o dos, ahora, si vemos que pasa un tiempo considerable, un tiempo importante, y que no se hace nada, y que pasa para San Francisco de Macorís y para la provincia, como si no hay gobernantes, como si no hay representantes locales ante el gobierno, legisladores, en el caso que tenemos importantes funcionarios acá, como el señor Homedo Cava, Franklin, la misma Dorina, que son los que nos están representando en estos momentos, si nosotros vemos, si el colectivo, si el Falpo ve que esa gente no está haciendo nada, y que está de brazos cruzados, pues ahí sí, hay que iniciar los procesos de lucha, para poder lograr las cosas en los pueblos, es un proceso democrático, y de derecho, que tienen los ciudadanos, de solicitar de manera pacífica ante los gobernantes, lo que ellos entienden que necesiten, y de manifestarse, pero debemos de ser un poquito juiciosos, por Dios, San Francisco de Macorís no puede, no puede, no aguanta, no puede permitir que nosotros tengamos cuatro días de huelga, para el mes que ni, pero ni ha empezado el mes, ya están anunciando cuatro días de huelga, cuando tú analizas todas estas cosas, todos estos elementos que yo estoy planteando, que tenemos en la actualidad, y que esas discrepancias que tienen esas organizaciones populares, tú dices, pero bueno, y como es que tú no sabes ni qué pensar. Gracias Carolina, muchas gracias por tu comentario, vamos.